Nacido el 30 de marzo de 1955 en Orizaba, Veracruz, Humberto Vélez es un actor mexicano de doblaje, teatro, radio y televisión con más de 40 años de trayectoria. Principalmente reconocido en todo Hispanoamérica por ser la voz original de Homero Simpson en la popular serie Los Simpsons. La carrera de Humberto Vélez es tan amplia misma que lo ha llevado a tener presentaciones en casi todo el continente y es por eso que aquí como un pequeño homenaje te presentamos nuestro top 10 de los personajes icónicos que llevan la voz de Humberto Vélez. Antes de continuar una nota aclaratoria, este conteo es subjetivo por lo que si tú tienes un orden diferente o hay algún personaje que crees que faltó, te invito a que nos lo digas en la caja de comentarios. Dicho lo anterior, bienvenido a Pista Cool, gracias por dar clic en este video y aquí vamos. Número 10. El huevo de chocolate. Iniciamos nuestra lista con uno de los principales personajes de una película de huevos, el huevo de chocolate. Este alegre personaje mismo que habitaba en el sofá desde casi un año y donde se protege de un gato. Fue perdido en Pascua por la familia y nunca fue encontrado. La personalidad del huevo de chocolate así como su acento especial fueron dotados por Humberto Vélez y con este personaje iniciamos nuestro conteo. Número 9. Homero Adams. Antes de la llegada de la serie Merlina, precisamente en la década de los 90s tuvimos una adaptación de la familia Adams. En estas dos películas Humberto Vélez presta su voz para el territorio latinoamericano a Homero Adams, el siempre romántico enamorado de su esposa Morticia. Homero es el patriarca de la familia, recordado por sus ocurrencias y por ese toque elegante y entusiasta y fue interpretado magistralmente en la pantalla por Raúl Julia. Y para nuestro territorio, con un doblaje memorable. Estabas tan hermosa, pálida y misteriosa. Número 8. Peter Griffin. Peter Griffin es el personaje principal de la serie Padre de Familia. Es un hombre de ascendencia irlandesa, sufre de retraso mental y vive en Quahog, Rhode Island, junto a su familia los Griffin. Peter usualmente se mete en problemas, es demasiado impulsivo y no tiene muy buena inteligencia e incluso carece de sentido común en algunas ocasiones. Este personaje contó con el doblaje de Humberto durante las primeras dos temporadas de la serie y cosecha carretadas de fanáticos y sin duda con un estilo único y peculiar. Oigan, oigan, vamos a beber hasta que ella se prenda. Oigan, no es una mala idea. Número 7. Ross. Monster Inc. es todo un referente de las películas de Pixar, en donde todos recordamos a sus personajes principales. Pero si hay algún personaje enigmático y con un halo de misterio a su alrededor, ese es el personaje de Ross. Siempre cuestionando que el trabajo del joven Wazowski estaba incompleto por el papeleo. La icónica frase de este personaje se debe al trabajo de doblaje del actor oriundo de Orizaba, Veracruz. Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. Número 6. Harry Warwick. Avanzando en nuestro conteo, nos encontramos con un personaje icónico de la carrera de Danny DeVito. El conocido como Mr. Warwick, quien no es otro más que el padre de la pequeña Matilda. Aquí, este personaje que prefiere ver la televisión y piensa que la lectura es una pérdida de tiempo, actúa como un antagonista de la historia. Aunado a que se gana la vida estafando a otras personas, lo vuelve un personaje malévolo. Pero, gracias al trabajo de doblaje de Humberto Vélez, Mr. Warwick es un personaje muy recordado y ocupa este sexto puesto. Digo que la apariencia es la clave del éxito. El que me compra un auto, me compra a mí. Por eso siempre me esmero tanto en mi apariencia. Número 5. Lord Eddard Ned Stark. Trasladándonos directo hasta Westeros, Game of Thrones es uno de los shows de televisión más aclamados de la historia. Y en la temporada inicial, conocimos a Ned Stark. El rey de Invernalia y Guardian del Norte fue la cabeza de los Stark. Y en el doblaje para Latinoamérica, tuvimos el trabajo de Humberto Vélez. Con una dramática historia, aderezada con alianzas y traiciones, el trabajo de Humberto nos sumerge en el tono correcto, con un trabajo en el doblaje por demás sobresaliente. No puedo creer que John Arryn permitió que Robert arruinara el reino. Lord Arryn daba sabios y prudentes consejos. Número 4. Lord Farquard. Lord Maximus Farquard es el antagonista principal de la primera película de Shrek. Es hijo de una princesa y del enano Grumpy, que terminó heredando el reino de Duloc, el cual gobernaba. Lord Farquard buscaba casarse con la princesa Fiona para poder ser rey, pero su plan fracasó, ya que terminó siendo devorado por la dragona. Sin duda, un top de los villanos de las películas animadas es este aspirante rey, quien en cada momento que aparecía cuadro, adornaba con sus diálogos cada escena. Uno de los favoritos de este conteo, magistralmente interpretado por el maestro Vélez. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Número 3. Winnie Pooh. El simpático osito afelpado, que disfruta de saborear la miel, es una de las grandes estrellas de la compañía Disney. Con múltiples historias para el cine y la televisión, el osito de Christopher Robin, y que habita en el Bosque de los Milacres, acompañó la infancia de millones de niños en Latinoamérica, y con el trabajo de voz de Humberto Vélez. Winnie Pooh, sin duda, uno de los trabajos más memorables del actor. Debo hacer ejercicio para adelgazar. Número 2. Tony Soprano. Anthony John Soprano Sr., conocido como Tony Soprano, es un personaje de la exitosa serie de HBO, Los Soprano. Tony se presenta como el verdadero protagonista de la serie, apareciendo así en cada uno de los episodios de la misma. Es el jefe de la familia del crimen Dimeo, y para el territorio latinoamericano, su voz es prestada por Humberto Vélez. No están aceptando a ningún nuevo miembro, ¿entiendes? Sabes, tienes reputación por tu inmadurez. Sin duda, uno de los mejores trabajos de Humberto Vélez, es este puesto número 2, Tony Soprano. Soy un hombre que trabaja todo el día sin cesar. Número 1. Homero Simpson. Homero Simpson es un padre de familia. Es quien trabaja y lleva el dinero al hogar. Homero Simpson representa el estereotipo del estadounidense medio que se limita a ir a la taberna con sus amigos, beber cerveza, ver la televisión y asistir a algún partido de béisbol. Es grosero, incompetente, torpe, vago y descuidado, aunque demuestra tener un gran corazón en muchos episodios. Homero se ha convertido en un ícono a lo largo de los años, y en Latinoamérica es asociado directamente con Humberto Vélez, quien le dio un estilo propio y un tono de voz característico. Por algunas temporadas, Humberto fue relevado del papel y se tuvo a otro actor, pero nunca alcanzando ese toque que Vélez sabe imprimirle a Homero. Para la 32ª temporada, la voz original regresó a interpretar a Homero, y hasta la fecha interpreta quien, a nuestra consideración, es su personaje icónico. Homero Simpson se ha convertido en uno de los personajes de ficción más influyentes, y ha sido descrito por el periódico británico de Sunday Times, como la creación cómica más grande de los tiempos modernos. Y bien, este fue nuestro top 10 de los trabajos de doblaje, específicamente personajes de Humberto Vélez. Cuéntanos, ¿estás de acuerdo con los que listamos aquí? ¿Tienes algún otro que se nos pasó? Con una carrera tan vasta, es seguro que sí. Así que déjamelo saber en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no te vayas sin dejar tu like. Comparte este video con tus amigos, para que más gente se pueda unir a esta comunidad. Como siempre, te agradezco haber llegado hasta este punto. Te hablo Pista Cool, y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.